Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, támpate bien, que es el clima de hoy, aclimatarte. ¡Permítenme! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué guapos! ¿Cómo estás, bella dama? ¿De qué mar vienes tú? Bajo del mar. ¡Ah, qué bonito! Nada más que en nuestro mundo, Himán. Himán tiene poderes. Mira, guau, besos guau. No nada más tu novio. Y mira Meteoro lo que trae. Viene a competir contigo. ¡Guau! ¡Échame la canción! Naturales, naturales. ¡Eso! ¡Qué paciencia! ¡No, no, no! ¡Qué barbaridad! ¡Tócalos para que veas que son naturales! ¡Uy! ¿Sí son naturales? Vienes muy bella, pero no eres la única. ¿Ok? No, todo es muy bonito. Va a llover hoy, va a llover hoy o no. Sí, está el clima espectacular. ¡Les mando besos! ¡Feliz Día del Niño! Y va a estar el clima espectacular para que se queden en casa, viendo una película con los niños, disfrutando de este día tan especial. ¡Ah, qué bonito! Te dejamos adelante, Marmillo. Ya, sé, quítate, Nalgón. Así es, muy buenos días. Feliz Día del Niño y el Clima va a estar espectacular para que se queden en casa, viendo una película con los niños, disfrutarlos al máximo. Pero si quieres salir de casa, hágalo antes de las 3 de la tarde, porque a partir de las 3, 4 de la tarde, la probabilidad de lluvia estará presente en la Ciudad de México, llegando a la máxima hasta reportar 26 grados. Estas mismas condiciones de inestabilidad se estarán generando para los próximos días, así que a tomarlo en cuenta en sus planes para el resto de la semana. Probabilidad de lluvia, estaremos amaneciendo entre 13 y 14 grados y máximas que estarán entre los 25 y los 26 grados. Para el miércoles baja la probabilidad de lluvia, pero no se descarta, así que tómenlo en cuenta en sus planes. ¿Qué nos espera para el resto de la República Mexicana? Hoy Monterrey continúa con la probabilidad de lluvia. Guadalajara, mucha nubosidad, 31 grados como máxima. León, 30 grados también como máxima. Mismas condiciones se estarán generando en Aguascalientes, máxima de 30, Querétaro, 30 grados. Cuernavaca y Oaxaca, probabilidad de lluvia también máximas de 28, 30 grados. Mérida, 34 grados como máxima. Y bueno, para hoy Tuzla continúa el termómetro con probabilidad de lluvia, máxima de 35. Sin embargo, Mazatlán, excelentes condiciones hasta los 29 y 30 grados. Así que bueno, espero que disfrute de este día tan especial. Y ahora nos vamos con El Negrito. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. No quiero que me bailes como solo tú sabes.